A merender, ay que boludo, me olvidé la leche, bueno ya vuelvo, ahora si, y el bizcochuelo, ay que boludo, creo que traje el plato solo, ahora si Y la chocolatada, no puede ser, o estoy loco o están desapareciendo las cosas, a ver me voy a ir un rato a ver si desaparece el bizcochuelo Wow ya no está, no puede ser, ya si esto es una mesa mágica, amor amor vení Ay dios ya voy Amor tenemos una mesa mágica ¿Qué? ¿Cómo mesa mágica? Si amor es mágica, porque yo dejo el bizcochuelo acá y desaparece, dejo la chocolatada y desaparece también ¿En serio? Si, ¿no te parece increíble? Ajá Sé que no me crees, pero esperame acá, ya vengo Ay dios Listo, listo, estoy acá, mirá, ahora nos vamos un cachito y cuando volvamos ya no va a estar esto ¿Viste? No hay más nada, te dije ¿Ah si que es mágica? Si Hola Ah, ¿esta es tu magia? Ah, que hijo de mi Ah Ah